¿Cómo se siente? ¡Un loco entró a presidencia! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Bueno, yo me tengo que ir y te toca pagar porque dejé la cartera. ¿Qué? Y un saludito a los de Ford Buchanan, a Toni Moreno y a Rodríguez, el oficial del pueblo. ¡Saludos! ¿Qué es esto? Bueno, señoras y señores, nos vamos con el carrito de compras Celesto. Los número uno en Puerto Rico, Supermercado Celesto. Ramona, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Tengo el carrito de compras Celesto, quiero que te lo lleves. A eso vine. ¿De qué pueblo vienes? De San Juan. Mira, tengo el carrito de compras Celesto. Óyeme, Celesto y Clorox. Limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Mistolín Espíritu Play. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox. Tu aliado en el hogar, hechos en Puerto Rico. Ramona. Diga. Quiero que te lleves el carrito de compras. A eso vine a llevármelo. Pero antes que el carrito de compras, tengo que decir quiénes vienen para el talent show el viernes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Atención. El que viene para el talent show, preparado todo el mundo. Es... ¡Stephanie! ¡Oh! El otro es... ¡Pepe! ¡Es a rayos! Pero va a seguir. Y el último que viene es, señores y señores... ¡J.D. Herrera! ¿Qué? ¡Ramona! Ahora sí. Coge el carrito de compras, Ramona. A la cuenta de tres, Ramona. Tienes que caer aquí. ¡Vamos, Ramona! ¡Ramona! Ven acá, Ramona. Rápido al micrófono. Rápido. Si me lo pides en inglés que te dé la compra, te llevo la compra sin tirar el carrito. Pégate, pégate. ¡Please! No. Ok, me dice... ¡Alex! 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 ¡Please! ¡Please! ¡Alex! ¡Gimme! 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 ¡De comprensión! ¡De comprensión! ¡Now! ¡Ales! ¡Gimme! ¡De comprensión! ¡Now! ¡Yo me lo merezco! ¡Gimme! 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 ¡Nos vemos! ¡Si YouTube 1! ¡Nos vemos!